Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil. Hoy estoy en modo selfie porque estoy entrando justamente, llegando a una tienda que se está abriendo justamente, iba a mostrarles la fila pero ya está avanzando. Hoy es Record Store Day, es Black Friday, estoy en la ciudad de Dallas, Texas y voy a visitar una tienda que se llama Jose Records, que aquí podrán ver justo detrás de mí como es que la tienda está empezando. Hay globos y me estoy apresurando porque, pues ya, ahí está ya todo el mundo comenzando a entrar y esto es la entrada al Record Store Day. Entonces, pues es maravilloso. Si voy, voy derecho, me están rebasando de hecho. Así que bueno, voy a entrar y en un momento más, yo soy Records, voy a entrar y ahorita más les platico cómo me van. Pues sí, hay una fila larga, me quedé dormido, había que llegar un poco antes y bueno, las reglas de Record Store Day como siempre son, es una copia por cliente, hay que hacer la fila completa y este, pues tener la paciencia y ver qué es lo que nos va a tocar, ¿no? Este, pues de momento estamos esperando el lugar de la fila, está avanzando un poco rápido, pero podrán ver que ahí aún me faltan algunas personas. Entonces, este, pues ya estamos avisando qué va a pasar. Mientras tanto, esto es un poco de Georgia Records. Mientras tanto, esto es un poco de Georgia Records. Y bueno, pues finalmente llegó mi momento de estar en la fila. Los discos van a comenzar aquí, de aquí, y van a seguir toda la fila hasta por ahí, más o menos, ¿no? Esta ya es la fila de los discos. Y bueno, pues vamos a ver si de todo lo que queda es lo que me quería llevar. Por ejemplo, este sí lo estaba buscando. Entonces, este es el primero que me voy a llevar. Hay varias copias, afortunadamente, de los discos. Bueno, pues si no me escuchan es porque nos quitaron la música por todo lo que está aquí al fondo, pero bueno, vamos paso por paso. Y aquí van a estar viendo buena parte de lo que estoy viendo en el lanzamiento, ¿no? Y aquí van a estar viendo la música. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video